Bueno, llegamos al principio del recorrido de la gran muralla china Historia pura y un frío de cagarse mal, no puedo más Vean mi outfit para la ocasión Hay un toque de sol, pero está nevando, acá hay un poquitito de nieve Allá atrás creo que se puede ver los teleféricos Y bueno, ahora vamos a ver cómo es la movida para entrar, para subir Y para seguir quedándonos de frío, pero la verdad esto está fantástico Es una cosa increíble Bueno, vamos a entrar, después les cuento un poquito más